Algunas grandes ciudades resultan deliciosas durante el verano. Casi no hay que decir que estos planos han sido rodados en Barcelona y ciertamente durante el mes de agosto la industriosa ciudad ofrecía perfiles muy sugestivos para el viandante. Apenas circulación, ningún atasco y paz y tranquilidad que viene a ser lo mismo. Las tiendas también vacaban sin duda porque sus patronos y operarios gozaban del mar y de la brisa en la maresma, en la costa brava, en Sitges, en Casteldefels o en cualquiera de los muchos lugares de veraneo que festonean el privilegiado litoral catalán. Pero todo toca a su fin y hay como un aire resignado en estos buenos veraneantes que deben volver a sus tareas de cada día. Saben lo que les espera, los atascos, los nervios y todo ese cúmulo de pequeñas contrariedades que surgen en la lucha por el pan cotidiano. Es la hora del retorno. Un regreso que este año ha arrojado muy altos índices de accidentes. Por eso nunca está de más aconsejar prudencia. Más vale ir algo más despacio y llegar que quedarse para siempre en cualquier carretera. Y mientras los demás regresan siempre quedan algunos rezagados dispuestos a apurar los soles ya tibios que preceden al otoño.